En el año 2016 y 2019 se han atendido casi 74 mil árboles enfermos por parte de la Alcaldía de Bogotá a través del Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. Las mayores atenciones son por plagas o enfermedades generadas por factores como la contaminación del aire, pobreza del suelo y también la escasez del agua. La inversión para la atención de estos árboles supera los 2.600 millones de pesos. Hemos atendido alrededor de 72 mil árboles enfermos. En esta administración vamos a batir récord, vamos a llegar a 82 mil. El 41% de los árboles atendidos pertenecen a la especie de falso pimiento, el 25% a caucho sabanero y el 14% a urapán. Donde más hemos atendido es en Suba, Kennedy y Teusaquillo. El Jardín Botánico hace un llamado a la ciudadanía. Le recomendamos que nos informen si ven algún árbol con mucha inclinación o algún árbol que sea muy enfermo o que vea que puede implicar un riesgo, nos avisen al 123. También hace una invitación especial para que usted conozca sobre los árboles que están en Bogotá. Que también nos acompañen a las jornadas de plantación que generamos todas las semanas a través de la página web con el Jardín Botánico. En el recorrido de la Alcaldía Peñalosa, 72 mil 85 árboles han sido atendidos.